Bueno, señores, bienvenidos a un motoblog Que cotidiano esto, ¿no? Tremendo, si alguien vio el video del road trip de estas dos motos sabe que Este, bueno, el video anterior terminó acá Este es el motoblog cotidiano de la R1200 y la F800GS Ambas, Adventure Y la palabra Adventure no es poca cosa Significa mucho rango de combustible Significa más recorrido de suspensión Significa protecciones Y significa poder meterte en lugares en los que con otras motos quizás no deberías, no podrías O no sería una buena idea 100% de acuerdo Así que bueno, vamos a... Arranquemos este cotidiano, ¿no? La idea es que vos me cuentes un poco de tu moto y yo te cuente un poco de mi moto Y después por ahí te cuento un poco de tu moto y vos me contás un poco de mi moto Tal cual, porque ya fuimos haciendo cambios Estuvimos haciendo cambiazo Están embarraditas Están sucias No es tan cotidiano esto, no nos estamos moviendo por la ciudad, pero nos pareció una buena oportunidad para... Es que esto debería ser el cotidiano de estas motos, me parece, ¿no? Sí, sí Estas motos están hechas para... O sea, la gente en Alemania las concibió para que se banquen esto todos los días Y por eso es que aprovechamos para hacer esto No me tendría que haber subido porque la quiero sacar para allá Ahí vamos Motoblog cotidiano en algún lugar de la provincia de Buenos Aires Entre Olavarría y Coronel Pringles Y... Salgo Salgo nomás Que no se pare la moto El cotidiano arranca en el Rispio Sí, señor Como corresponde En el Rispio Eh... Un lindo caminito Bueno ¿Quién empieza? Empezó yo si querés acá Dale Eh... Esta R1200 Adventure O GS Adventure Tiene una cosa que me llamó sobre todo la atención Que es la robustez Y la... Proligidad Y la ingeniería con la que está pensada Sí Esta moto... Eh... Ayer estábamos haciendo cuentas y... ¿Cuántas veces nos cayó? Cinco o seis veces al piso Cinco o seis veces al piso Ahí con esta cámara están viendo el costado Eh... Que cayó La evidencia, ¿no? De que estuvo... Estuvo deslizándose por el barro En... De la forma que no fue diseñado Diseñado o... Que... Ahora que lo digo Que aparentemente sí fue diseñada para caerse Porque... No se rompió nada Nada En cinco caídas Una de ellas... Este... A velocidad Mucha fue... Apoyarla porque directamente se patinaba Eh... La moto no... No le pasó nada Está... Se aflojaron algunas cosas Acá este... Este manillar El... El cubre puños Está flojito Pero porque se nos aflojó La Torx que lo ajusta acá Y la verdad que no estamos con una Torx a mano Voy controlando que no se salga Para ajustarlo apenas lleguemos a casa Pero después... Eh... La... La verdad... Y hablando mal y pronto La cagamos a palo De una manera tremenda Bueno, vos seguís Yo... Yo ya vengo, ¿eh? Bien No se iba a perder la oportunidad No Eh... Tengo... Grandes impresiones de esta moto en la ruta Porque la verdad que para viajar es un placer Espera, ¿eh? Vamos a dejar pasar esta Volkswagen Amorak Blanca Eh... Que viene bastante fuerte además Parecida Vamos Vaya Eh... Muy cómoda para la ruta Bueno, tuvimos un incidente con un pájaro que nos pegó acá Ya lo vamos a arreglar bien cuando lleguemos a casa Pero el parabrisas está en una posición baja Eh... Eh... Así que... No... No estamos volviendo con tanta protección para el viento Sin embargo, es más que aceptable Me echo un poco para atrás O me... Agacho un poquito y ya estoy más que bien Eh... Muy buen rango Tenemos un tanque de 30 litros Muy buen rango de... De consumo Ayer hicimos en un momento y con mucho viento sobre todo Sí, sí, sí Con... Creemos que el rango ese puede mejorar Hicimos más o menos unos 370 kilómetros con 26 litros Obviamente hubo partes a las que metimos ritmo Y otras partes en las que fuimos más despacio porque llovía mucho Eh... Igualmente esta moto tiene consumo instantáneo Y esta moto me estaba leyendo que estaba gastando más o menos 6 litros y medio cada 100 Y hoy en las condiciones climáticas de un día normal estaba gastando 5, 4 y medio Así que... Eh... Probablemente pudiéramos hacer 400 kilómetros con estas dos ¿Algo así? Sí 400 kilómetros haces Eh... Motor Boxer, la versión aguatera del Boxer Y eso se apreció mucho ayer porque estuvimos haciendo mucha fuerza con la moto a muy poca velocidad En el barro Eh... Y nunca tuvo la temperatura más arriba de 85, 86 grados Sí, la verdad cuando llegó ese motor la gente criticó Uy no, le agregaron radiadores, más cosas que se puedan romper Lo lindo era la simpleza, bla, bla Los radiadores en esta versión están muy protegidos La moto se cayó todo el tiempo de costado Nunca le pasó nada Y tiene un medio de temperatura en grados centígrados Además de la barrita convencional digamos Y nunca pasó a los 86 grados En un momento que el motor estaba tapado de barro Y... Eh... Son diurnas O... Y cuando la intensidad de la luz baja Ya se ponen automáticamente en... En el modo... De luz baja Ahora... Voy con la luz baja porque es además la luz reglamentaria en la ruta Control crucero Suspensiones semi activas Eh... Con tres modos Varios modos de conducción Lluvia Enduro Ruta Tres modos de dureza de la suspensión Cardánica Eh... Llanta de rayos con... Para cubierta sin cámara Y un tablero súper completo Que le falta consumo instantáneo Pero el resto lo tiene todo Sí Y otra cosa Última, última Así ya arrancamos con la otra Es... Los espejos son... Hasta ahora lo mejor que he... Tenido en términos de espejos en una moto Porque el manillar es súper ancho Entonces... Los espejos están... Muy para afuera tuyo Y ves perfectamente para atrás Tenés una visión Sí Además... El diseño que tiene el espejo Se... Estos dos espejos Los dos espejos son iguales Tiene una parte acá más angosta Que es donde ves... Por lo general tu hombro Que está bueno tenerlo como referencia Sí Y después se hace ancho En la parte que estás mirando realmente para atrás Eh... Con lo cual... Tenés como lo mejor de dos mundos Es más aerodinámico Calculo que esto estará estudiado Todo el diseño de acá atrás Son muy buenos espejos Eh... Bueno... ¿Yo qué puedo opinar de esa moto? Eh... Es una moto grande, pesada Eh... Tiene el centro de gravedad abajo Pero no deja de ser una moto grande y pesada Eh... Para el off-road Es una moto que obviamente es muy capaz Por... 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 Por el diseño que tiene Las suspensiones La potencia El torque, etc. Este... Pero bueno... Hay que llevarla siempre con... Con más cuidado que... Que... A comparación de la 800 Eh... Después... Bueno... La verdad es que la moto en ruta... En... En asfalto es... Es... Inmejorable... Este... Este... Es... El torque que tiene el motor te hace llevarla siempre en un cambio más alto Y... Y disfrutar el ruido que hace cuando la aceleras de abajo La verdad que... Ahí está... Hacelo de vuelta... Ese ronquido es... Es tremendo... Y la verdad que la moto despega... Y el telelever hace también que la moto se levante como pareja... Es... Es... Con un segundo de delay... A comparación de una moto con una suspensión normal... Que... Que la moto carga... Instantáneamente... Digamos... Eso es todo lo que tengo para decir de... De este cotidianito que hicimos... En el medio de la nada... En la ruta... Si... En este viaje solo le puedo achacar a esta moto... Que es... Es muy pesada... Para el enduro hay que tenerla... Digamos... Para... Digamos... Endurear en serio hay que tenerla muy clara... Eh... Y bueno... Nada... De que no teníamos cubiertas de taco... Porque eso no es culpa de la moto... Sino de la configuración en su momento... Sí... Bueno... Ahora... Ahora pasemos a esta... La... La hermanita menor... La... La hermanita más rabiosa... Eh... Es una moto austera... La verdad... Este... Hoy en día... Va a ser... Muy bienvenido el cambio de la 850... En cuanto a... Al plus de potencia... Y a... Este... La tecnología que tiene... La pantalla... Y como muestra la información... Eh... No obstante... Es una moto... Que... En este viaje... Se comportó... Increíblemente bien... Es la versión... Adventure... Que tiene el tanque acá atrás... De... 25 litros... 26 litros... Creo... Eh... Tiene las defensas... O... Porta equipaje acá atrás... Que también te cuidan el tanque... Tiene la defensa al costado... Que esta moto también anduvo... Por el piso... Y... Se bancó todo... Las dos vienen de serie con... Los cubre puños... Que... Para la lluvia son ideales... Porque te deflectan bastante agua... Y evitan que se te meta... Por la... Por la manga del abrigo... Eh... Y es una moto que se lleva muy bien... Tiene el tanque atrás... El motor adelante... Con lo cual... El reparto de pesos es muy parejo... Eh... La suspensión delantera hace magia... La verdad que te podes comer... Nos... Nos comimos algunos vados... De cuando la tierra... El agua lava la tierra... Y quedan esas zanjas cortitas... Y... Este... Las motos ambas... Se... Se las llevaron puesto por delante... A... 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 entre confort y sport, se nota la diferencia y tiene un club muy importante, el mataperro te sirve como posapiés yo tengo la cabeza de los cilindros boxer también porque el mataperro está muy cerca y no podes enganchar bien pero ponés acá en la tapa de los cilindros, está perfecto para cambiar un poco la posición de los pies está bueno en viajes largos estas cosas que la gente no analiza cuando tenés la moto estacionada en un salón estas cosas no las ves y una cosa que se nota mucho es la agilidad que esa moto tiene en la tierra y en el barro cuando uno se baja de esta y se sube a eso si, cuando pasas de un rato largo en esa y te subes a esta y decís ah, esto es una bicicleta es una motito, es una bicicleta directamente el parabrisas, pararruta podría ser un poquito mejor me gusta la estructura hasta que tiene de hierro que si le hubiésemos pegado al pájaro con esta y no con esa probablemente no hubiese pasado nada pero bueno, a veces la suerte no está de nuestro lado y bueno, está también la verdad que el diseño, la simpleza de esta moto a nosotros no se nos raspó pero la retiramos con algunas caídas que ya venían de antemano y no se ve nada comprometido nada raspado, nada roto y es una moto que estoy seguro que se haya caído en la tierra o en una superficie más dura como están raspados estos plásticos que son resistentes es un polímero duro, no es un plástico frágil se nota que las motos están construidas muy robusto de forma muy robusta y nada, el diseño de la moto es un poco también su ingeniería porque si uno mira el diseño de la moto hay mucho expuesto, mucho fierro expuesto, mucho chasis expuesto en las dos mucho mataperro y ese es un poco lo que hablábamos ayer de que color es la moto, la tuya dice que es marrón y esta que es azul pero lo único que hay azul en esa moto es esto y lo único que hay marrón en esa moto es ese detalle el resto es todo la misma moto expuesta y los tanques expuestos y los fierros expuestos y los radiadores expuestos y es el encanto que tienen si, se nota cual es el propósito de la moto a simple vista son muy sobrias pero se explican por si solas para que fueron hechas y no por nada son las líderes en el segmento hace tanto tiempo la verdad que son dóciles, son económicas de llevar o sea, gastan las dos muy poco de hecho el consumo de las dos estuvo muy parejo todo el tiempo ahora me está marcando que a 80 km por hora vengo gastando 3 litros 3,3 km cada 100 km es un consumo aceptable y nada, la verdad contento de haber hecho este viaje con esta máquina no se me ocurre nada más para decirlo yo a esa si le tuviese que achacar algo digamos o tirarle algo para abajo creo que coincido en lo del parabrisas creo que para la ruta es un toque insuficiente pero en el enduro y en el barro no tenes un mastodonte delante tuyo que se pueda romper en una caída está muy bien, está muy robusto por ahí con algún deflector adicional que se pueda sacar fácil y después quizá debería tener control crucero pero bueno ahí está llegando la reemplazante con todo lo que ella no tiene sí, otro punto en contra además del tablero y la potencia así es no tiene control crucero y esta moto lo tendría que tener hay soluciones que se pueden inventar pero esta moto lo tendría que tener de serie pero bueno tampoco tiene ride by wire así que no se podría o si tiene ride by wire no se creo que no así que bueno nada me parece que las dos pasaron con con una buena nota todo el viaje todas las exigencias de calidad y de prestaciones y de robustez y de confiabilidad son motos que están caminadas muy caminadas las dos tienen una buena cantidad de kilómetros y se las ve impecables la verdad si bueno se me ocurre terminar el video siendo que no viene nadie atrás y nadie adelante si una tiradita bueno como la hacemos como andan en velocidad creo que tus valijas te permiten ir hasta 180 escuchame una cosa si como la hacemos la tiradita eh yo estoy en quinta ahora yo en segunda vos en tercera yo en tercera si yo en segunda cuando vos digas ponete al lado gente no le cuentan a nadie esto eh queda entre nosotros vale vamos 3 2 1 ya y me pasa nomas bueno gente muchas gracias por seguirnos nos vemos en la próxima bueno hay que parar a cortar el audio si 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 Gracias por ver el video